Amigos, tenemos noticias sobre la cuenta NU. Y creo que buenas noticias, el día de hoy sacaron un comunicado. Para quien se lo esté preguntando, no, este video no es patrocinado por NU. Sin embargo, debo decir que yo sí he estado en comunicación con NU, sobre todo por el tema del feedback, de los comentarios que dejan ustedes y lo que yo he pensado sobre la cuenta, teniendo en cuenta que es un producto tan nuevo que llegó a nuestras vidas apenas este año, pues me parece que se están tomando en serio el trabajo de escuchar, de ponerle oídos a la vaina, de no solo fijarse en el feedback que les dejan a través de sus redes o a través de sus correos electrónicos, sino en el feedback que dejamos a través de medios como este. Entonces, digamos que eso es algo que yo aprecio bastante y por eso me gusta tener como una relación de comunicación ahí directa con ellos. Y como vengo diciendo, por supuesto, la cuenta NU es un producto muy nuevo. Lo que dije, llegó a nuestras vidas este año. Por lo tanto, no es un producto perfecto. Y yo ya se los he mencionado aquí. A mí, pues de verdad, es un producto que me gusta. Digamos que nunca había estado yo tan emocionado como por una cuenta para ahorrar. No obstante, pues sí es un producto que tiene muchas oportunidades de mejora. No estoy diciendo aquí que es el producto perfecto. Y pues productos perfectos verdaderamente no existen. Todos son con oportunidades de mejora. Y pues también siento que antes de que llegaran muchas de las cuentas que han venido llegando a Colombia en el último par de años, siento que pues precisamente todas las opciones que teníamos eran más o menos un poco de lo mismo. Como de pues que no teníamos como control sobre nuestro dinero o sobre nuestras finanzas. Y como que poco a poco lo hemos ido recuperando. Y pues tener productos como esto emocionan. Me parece chévere, me parece divertido, hasta entretenido. Y sobre todo también me encanta ser como una de las voces que puede comunicar este tipo de cosas. Vamos a ver qué tienen en el comunicado hoy los señores de NU para contarnos. También hablaré por ahí de un par de cosas que creo que tienen la oportunidad de mejorar los señores de NU. Y lo quiero decir abiertamente porque precisamente ellos me han dicho que tienen oídos para escucharnos. Entonces pues quiero ponerlo aquí en un video donde pues nos dan como un comunicado. Y esto dice cosas que no sabías sobre la cuenta de ahorros NU y que te pueden ayudar en tus metas de ahorro. De acuerdo a investigaciones de NU Colombia, en nuestro país las personas tienen una cuenta para gastos, no para ahorros. Según esta compañía, el 47% de los colombianos afirma que el mayor problema de sus cuentas de ahorro son las bajas tasas que pagan los bancos y un 27% asegura que son las altas cuotas de manejo y cobros adicionales que hacen las entidades financieras. Y esto es completamente cierto. O sea, yo llevo aproximadamente unos 13 años de vida laboral. Sí, más o menos 13 años de vida laboral. Y pues he pasado por muchísimas entidades financieras y verdaderamente nunca me había sentido como satisfecho. Ni con cuenta de nómina, ni con mi cuenta de ahorros personal, como con nada de eso. Pero es como la resignación de que no habían más posibilidades. Y como digo, en los últimos años han llegado distintos tipos de cuentas a Colombia que ya le empiezan a abrir a uno como los ojos y como, oiga, ¿yo por qué me estaba resignando a tener un producto de este tipo? Entonces, continuamos. En respuesta a estas necesidades, este año fue anunciado la cuenta de ahorros NU, un producto de ahorros digital sin cobros ni comisiones ocultas con opción de tener transferencias gratuitas y limitadas a otras entidades financieras y con acceso 24-7 a servicio al cliente. Esto, pues, ya lo conocíamos. De pronto, para quienes apenas se están enterando de la cuenta NU, es que estoy leyendo esto. Esta cuenta ofrecida por NU Colombia, compañía de financiamiento, viene con cajitas, una funcionalidad que permite que las personas puedan organizar su dinero para lograr sus objetivos financieros y las cuales tienen una rentabilidad del 13% de efectivo anual. Recordemos que la rentabilidad como tal de la cuenta NU es 0.1% de efectivo anual, pero en las cajitas es 13%. Las cajitas vienen a ser como bolsillos de ahorro. Tenemos la plata siempre disponible. Si necesitamos sacar de una cajita o bolsillo, sea como sea que lo vean ustedes, lo podemos utilizar y no nos cobran por el movimiento de cajita, cuenta, cuenta, cajita, nada de eso. Y pues la rentabilidad de las cajitas está muy buena. A mí me ha ido bastante bien hasta el momento. Más de medio millón de personas se inscribieron a la lista de lanzamiento. Yo me pregunto ahí también, ¿cuándo en un producto financiero se había visto que hubiese como una lista de lanzamiento? O sea, el hecho de que haya una lista de lanzamiento, sé que a muchos no les gusta esto porque es como, ¿para qué tengo que esperar por tener mi cuenta? Y bla, bla, bla. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de que cada cuanto en Colombia se ve que se genere tanta expectativa por un producto financiero, por un producto de ahorro, por el cual la gente está dispuesta a esperar para recibir. Entonces, más de medio millón de personas se inscribieron a la lista de lanzamiento de este producto que ya ha sido entregado a miles de colombianos en todo el país, quienes han retroalimentado la experiencia. Ahí lo que digo, que es muy importante que ellos sí se toman esos feedback retroalimentaciones en serio. Por eso, a continuación, NuColombia, compañía de financiamiento, responde las cinco preguntas más frecuentes que ha recibido sobre la cuenta. Entonces, ¿ya se terminó la lista de lanzamiento de la cuenta Nu? Sí, ya se terminó. Ahora estamos en una nueva fase en la que todos los colombianos podrán solicitar la cuenta de ahorros a través de la página web y tener allí mismo la respuesta. Entonces, ya pueden tener la cuenta si es que lo desean. O bueno, ya la pueden solicitar si así lo desean. En segundo lugar, ¿puedo usar PSE en mi cuenta de ahorros Nu? Sí, puedes usar PSE para depositar dinero en tu cuenta y para hacer pagos, que es lo que estábamos esperando. A través de esta funcionalidad en cualquier comercio que acepte pagos en línea. A ver, y yo creo que esta no era una de las preguntas que más estaban recibiendo los de Nu, sino yo. Recuerden que yo no trabajo para Nu. Este video no es patrocinado por Nu. Pero la gran mayoría de comentarios que estaba recibiendo al respecto, que seguro, pues, los señores de Nu también tuvieron en cuenta, es el tema de los pagos por PSE. O que mucha gente no estaba dispuesta a abrir la cuenta por lo que no tenía PSE. Pues, vean, ahí está. Ahí está. Puedo poner mi tarjeta virtual asociada a la cuenta de ahorros en la opción wallet. Ya tenemos habilitados los pagos digitales con tarjeta de débito en smartphones con tecnología NFC. Para usuarios con Android está la opción de Google Wallet. Y para quienes utilizan celulares con sistema operativo iOS, iPhone y Apple Watch, ya se encuentra la alternativa de Apple Pay. Y esto me parece maravilloso. Yo pude agregar mi tarjeta a la billetera de Google. Pero recuerdan que yo dije que también le tenía feedback, retroalimentación, oportunidades de mejora a los señores de Nu. Pues, se las voy a dar de una vez por acá. Y fue el tema de encontrar la tarjeta digital. Y creo que esto es un problema que hemos tenido quienes tenemos la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Creo que quienes solo tengan la cuenta de ahorros o quienes solo tengan la tarjeta de crédito, de pronto no se han encontrado con este inconveniente, que es un ligero inconveniente, no es nada grave. Nuevamente, solo una oportunidad de mejorar. Entonces, si vamos a la aplicación de Nu, tenemos que en la parte superior tenemos la cuenta de ahorros. En la parte de abajo tenemos la tarjeta de crédito. En la parte de la cuenta de ahorros, en ningún lugar tenemos como entrar a la tarjeta. Ya lo he revisado bastante. No hay forma. Entonces, yo me quedé como buscando y buscando. Y lo que pasó fue que fui a hacer un pago con mi tarjeta de crédito, que en la sección de tarjeta de crédito hay un botón que dice mis tarjetas. Si hago clic a ese botón que dice mis tarjetas, entonces ya me muestra ahora sí absolutamente todas las tarjetas, tanto débito como crédito. Nuevamente, es un detalle muy pequeño, es como una ligera confusión, pero me parece que tanto en la sección de cuentadores como tarjeta de créditos, deberían tener sus tarjetas como segmentadas. Aquí está la de débito, aquí está la de crédito. Me parece una oportunidad de mejora. Y me di cuenta por algunos comentarios que me dejaron ustedes que también les pasó como la misma confusión. Como que hay mucha gente diciendo como no, no se puede agregar a wallet porque no está como la opción, no aparece la tarjeta. He recibido comentarios variados por el estilo. Entonces, pues ahí tienen la tarjeta. Sí se encuentra fácil, pero está debajo de la sección de tarjeta de crédito. Para quienes no tienen tarjeta de crédito, seguro ya lo encontraron hace mil años, pero para quienes tenemos las dos, ahí está la solución. Sigamos con esto. ¿Puedo marcar mi cuenta como exente de 4 por mil? Sí es posible marcar la cuenta no como exente del 4 por mil. Para marcar la cuenta, el cliente debe comunicarse a través del chat de la app con uno de los asesores de servicio al cliente y solicitar esta opción. Es importante tener en cuenta que las personas solo pueden tener una cuenta de ahorros exenta. Entonces, aquí otra oportunidad de mejora y es que, pues yo sé que los señores de NU, al implementar algo completamente digital, tanto a la hora de la tarjeta de crédito como la cuenta de ahorros, algo que han querido hacer es, pues, ahorrarle tiempo a la gente. Y verdaderamente yo creo que con este tipo de aplicaciones, cuentas y demás, sí nos ahorramos bastante tiempo. ¿Por qué no ahorrarnos un poquito más agregando un botón directamente que sea poner cuenta como exenta del 4 por mil? No tener que comunicarnos con un asesor, facilitarnos un poco la vida. Pienso yo que podría ser una oportunidad de mejora. Y también en cuanto al 4 por mil, también me preguntan y me dejan muchos comentarios diciendo como, ay, pero es que la cuenta no tiene 4 por mil. Y es como pues, a ver, si ya tienes una cuenta exenta del 4 por mil, por ley, no es que la cuenta NU tenga 4 por mil, sino que por ley, hasta la fecha, podemos tener una sola cuenta exenta. Recordemos que de pronto esto cambia a partir del próximo año. Pero hasta el momento, junio 27 de 2024, que estoy grabando este video, esa es la manera en la que funciona y en la que seguramente va a seguir funcionando por un tiempo. Pero, ¿se puede poner como exenta? Sí. ¿Cuánto me cobrarán por hacer transferencias a otras entidades? Nada, NU no cobrará nada por hacer o recibir transferencias a cuenta NU o a cuentas de otras entidades financieras, que a mí, pues la verdad, me parece fantástico. Por supuesto, nuevamente, sigue siendo un producto con oportunidades de mejora, está muy nuevo y somos nosotros. En nuestras voces está decirles a las personas de NU como, hey, me parece que esto es algo que se puede mejorar. Pero por lo pronto, es un producto que me gusta mucho, que la verdad, estoy utilizando todos los días y me siento feliz con mi cuenta 2. y que es algo que siento que no muchos colombianos pueden decir. Entonces, me siento en una posición afortunada. Todo el feedback que tengan, que le quieran hacer saber a los señores de NU, escríbanles directo por sus redes sociales, escriban aquí en los comentarios. Yo estoy seguro que todo eso lo tienen en cuenta. Los leo por allá abajo y nos vemos a la próxima con un video nuevo. Adiós, amigos. Adiós, amigos.